La implementación del nuevo sistema de justicia penal encabeza la lista de las acciones emprendidas en el 2014. Una justicia renovada, nuevo sistema de justicia penal. Una tarea a la que en los últimos años le hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo es la implementación del sistema penal acusatorio y oral en nuestro estado. Los trabajos en torno a dicho compromiso se han ido incrementando año tras año. Y es que con este nuevo sistema se buscará que las personas cuenten con un conocimiento más amplio de todo el proceso. En este nuevo sistema lo que se busca es que las personas tengan un procedimiento más ágil y por lo tanto estamos día a día convencidos de que la sociedad va a ir atendiendo a este nuevo sistema de oralidad familiar para las situaciones de pensiones, de divorcios incausales, de días y horas de visitas que antes tenían un procedimiento un poquito más largo. Asimismo, el presidente manifestó que se buscará un camino para la excelencia judicial. Tengo la seguridad de que unidos lograremos superar estos y cualquier otro desafío. Lo haremos sin desviarnos del sendero que nos hemos trazado. Un camino hacia la consolidación del sistema penal acusatorio y la oralidad en las materias familiar, mercantil y en el mediano plazo en materia civil. Una ruta de mayor fortaleza y credibilidad institucional frente a la sociedad. Un sendero que nos acerque sin demora a la excelencia judicial. En este año se comprometen a consolidar el sistema de oralidad implementado en el 2013. En este 2015 se consolida este sistema de oralidad familiar que empezó en el 2013. Se consolida también la implementación de la reforma penal. ¿Por qué? Porque ya va a entrar en vigor en el 2016 el Código Nacional de Procedimientos Penales y esto va a dar una nueva cara a la justicia penal en México. Es así como el Tribunal Superior de Justicia continuará trabajando para beneficio de los ciudadanos en materia de justicia.